Hey hola muy buenas a todos, estamos aquí de vuelta y bueno señores el día de hoy vamos a subir un... ¿cómo se puede decir? Probando el traje de Gamora con el de Rocket Raccoon juntos, Rocket Raccoon Y bueno pues venga vamos a mostrarles los isos primero, 4 isos violentos, 1 fornido porque es nivel 9 entrenando a 10 Rocket Raccoon tiene 4 violentos, 4 fornidos, fornidos, no sé cómo se diría, como quieren ustedes Pero bueno venga es lo que siempre le pongo a cualquier héroe, como ven aquí le puse más Antivenom está igual, él tiene 3 porque no he entrenado, él los tiene volteados, Groot como los ven los tiene así Pero bueno no he jugado mucho por eso no los he entrenado, así que venga vamos al pvp sin más que esperar Armas, la insignia de guardián, la mística, poder de 4 y el cubo sintético Eh, ocupo el poder de 4, ahorita si gano voy a este... no sé si me vayan a funcionar de hecho Creo que si van a funcionar, yo sé que son buenos así que venga vamos a ver cómo nos va Uy bastante vida Bastante vida señores El tiene velo místico ¿verdad? Tiene contraeta que no vas a correr así que olvidenlo, olvidenlo, no vamos a atacar, no hay donde ocultarse, no hay donde correr Combo de Kun Lun, activamos la insignia, lo que hace la insignia es darnos los pasivos que nos lo dan a ella, en este caso no hay donde ocultarse, no hay donde correr a la gente Eh, entrenamiento de supervivencia, el daño se reduce a un 50% cuando la vida es superior al 80%, oh no lo había visto ¿Qué hago? Vamos a atacar a Hércules A Hércules, toma maldito Hércules, vamos a ver si te gusta duro don de la guerra ¡Puño de Pancracio! Ejecución contra ti maldito, espero te esté gustando Bueno, ah, se están pasando de lanza con ella, eh ¿Qué quieren, eh? ¿Qué quieren? Recargamos porque si no luego se alocan, eh Ah, quieres matar a nuestra, a nuestra linda Gamora, la que nos va a ayudar a ganar, pues venga, si no puedes Así que te vamos a destrozar Eh, quitamos todo porque va a activar don de la guerra más tarde, así que no quiero que lo hagan Uy, con un tabaco, toma No, 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 por qué, por qué Oh, no, qué lástima, te maté a tu maldito Maldito puño de hierro Oh, ¿qué nos hizo? Oh, tecnología obsoleta, ok Espero no nos vuelva a contraataquear el maldito No, 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 con lo que, abajo no, con lo que, abajo no Ok, bien Perdemos turno Como, como, como Pero perdemos turno Un poco de la cantidad, bien Oh, nos quiere matar este Maldito, bueno Toma No vas a poder matarnos Porque somos mejores que tú Oh, nos mató Gamora Bueno, venga Vamos a ver si lo podemos matar No, maldita sea Que lo lo mate No, puede ser, no lo mató No, 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 Colm abajo, no Uy, se está alocando este Maldito, se está alocando Bueno, venga, vamos a Acabar contigo ya de una buena vez Insignia del guardia Insignia del guardia Turno extra Campo de improbabilidades Vamos a ver, venga Hércules, fuera Bien Poder de cuatro Y se acabó Bueno, señores Así, una batalla Nos mataron a Gamora Pero no importa Ella Murió Sabe que murió Para salvar a Rocket Y a A la gente ASG Uno Dos Tres Cuatro Se acabó Vamos a la que sigue Y bueno, este les muestro los bonos Muy bien, muy bien Me gusta el equipo De hecho no había visto Lo que dicen que Si hubiera 50% de daño Al tener el 80 80% de vida 1200 Eso no bien Ascendimos Me gusta 1200 Ya es algo muy bueno Le gano un ataque Que es el único bono Que me interesa Así que para mí Esto va bien Como ven tengo puro ataque Yo voy a atacar Vamos a arriesgarlo todo Señores A darlo el todo Por el todo Así que venga Mi ruleta Bien Otra arma Fantástico Es la misma Que ya me tocó Dos veces Vamos a la que sigue Y bueno Gamora No te mueras Gamora Sé que te sacrificas Por nosotros Pero bueno Venga señores Mercurio Unión Jack Uy Este equipo No me lo había Topado En serio Pero se ve que Ese mercurio Nos va a dar Muy duro ¿Eh? Órale Cardenal ¿Por qué? ¿Cómo la ven señores? ¿Cómo la ven? Pues Sientan En banc De Rock Recargamos Solo es para darle Una probadita De lo que A lo que se va a enfrentar Este Equipo Vamos a ver Si le va a gustar Pelear contra nosotros De Estructura El Atlántico No lo había visto Creo que es De los capítulos De las temporadas Pero yo no los tengo ¿Por qué? Porque ya no juego Muchas opciones Pura Ops Y eso Quitamos todo lo que Tiene ese mercurio Porque pienso Que se va a alocar Bien Ver Victoria Uy Puro crítico Uy Cardenal Cosmipo Toma Gamora ¿Por qué siempre Se va en contra Gamora? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué siempre es Gamora? ¿Qué le pasa A esta computadora Estúpida? ¿Se desmoraliza Anteo Desmoralizador? No sé bien Eh No ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Venga Yo sé que podemos Están pasando de lanza Con Gamora Como siempre Vean ¿Cómo se pasan de lanza Con Gamora? ¿Ven cómo son? Pues van a sentir Las consecuencias Rocket Racco Defienden ¡Oh! Ah pues yo también Te disbarbo Toma A ver ¿Qué arma te gusta más? ¿Qué arma te gustó más? ¿Qué arma te gustó más? ¿Eh? Maldito Bien Oh Bien Gamora Bien Bien Y se une Rocket Racco Ah no Se unió ¿Por qué? ¿Por qué no se unió? No importa Nos curamos Y ya se acabó la batalla ¿Por qué estos Malditos Están más De aquel lado Que de este? Eh Nos curamos Turno adicional Le damos a Mercurio Ah Esto es Pero no son nada Comparado a Rocket Racco Maldito Se demostró Se demostró Que tu equipo Es malo Amigo Poder de 4 1 2 No vas a durar Nada Se acabó señores Como ven Se acabó Es muy sencillo Esto Es sencillo ganar No sé si dejaré el poder De 4 Voy a tener Otra Mística Pergamino de ángulo No sé No sé Un pergamino Estaría bien Una pistola de misiles También Y bueno Venga Vamos a la que sigue 1216 90 Ataques Y bueno Ya es la última batalla Porque duran bastante Espero les haya gustado La demostración Que hice Oh Van Nom Ok Tienes velo No tienes velo Te tiro A matar Anillo Imperial Este maldito Creo que ya me lo he enfrentado Varias veces De hecho Recargamos Ah Invocar Pero Es lo mismo Con este Maldito Siempre No sé Que le pasa Pero bueno Arco voltaico Se pone loco Vean 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 Como Se pasó De lanza Con nosotros Se pasó De lanza Pero venga Es que eres capaz De Bueno Bueno Tienes bastante vida Ojo Tiene bastante vida Si se ve Que es muy fuerte Se ve que es muy fuerte Creo que lo mató Ay no Te mato Que suerte Espero Bien Cap Venga Rocket Venganos Venganos Lindos disparos Me gusta Como dispara El Me gusta El poder Así que bueno Ya estamos a punto De terminarla Puede que nos vaya a matar A Gamora Puede que no Bien Un poco de su propia medicina Y si Nos las mató Bueno pues como ven A mi se me hace un equipo Bastante poderoso Y me despido Somos AnderGamer No olvides dejar tu like Comentar que te parece El equipo Si vale la pena Gamora Y su traje O no la vale Y bueno No olvides suscribirte al canal Que si llegamos a mil Suscriptores Vamos a hacer un evento En directo Hablando sobre cualquier cosa Que ustedes quieran Vamos a rifar Tres tarjetas de facebook Para todos los suscriptores Así que bueno Venga Oh lo esquivo Ah me estoy poniendo ronco Estoy enfermando No puede ser Así que bueno Ahora si Muere maldito du No se ni he hecho Ni cuantas rondas llevo Bueno no me interesa Total ya Ya no gané Los 100 de experiencia Por batalla Like favoritos Y nos veremos En otra ocasión Chao Oh mira Lo matamos Vamos a ver sus bonos Está muy bajo este tipo No me van a dar puntos Así que chao Creo que me dio dos Miren Bastantes héroes En 14 Y bueno Le gané en el bono Que me quiero Y en el bono Que me quiero Así que Ahora si Vamos a ver el informe A ver el informe Aquí Si No se hace 5 puntos Y bueno Como bien He perdido 1, 2, 3 Y he ganado 1, 2, 3 4, 5 6, 7 He ganado 7 He perdido 3 Con este equipo En defensa Me va bien Así que bueno Chao probability 2, 3 2, 3 2, 3 2 3 2 2 2